Con la entrevista, nos damos cuenta que hoy, miércoles, vendrán algunos locutores de Jiquilpan. ¿Cuál será el motivo de la solicitud? Bueno, mira, viene la directiva de la Asociación de Locutores del Estado de Michoacán a esta ciudad de Jiquilpan para reunirse con locutores efectivamente de la región Ciénaga de Chapala, que tiene esta organización en nombre de Alfredo Artiaga García. El motivo de la reunión es para hacer los preparativos con motivo del Día del Locutor que ya viene próximo en las fiestas de Bicentenario en septiembre, a mediados de septiembre, y afinar algunos detalles de la agenda de trabajo y sobre todo armonizar esa relación que hay con todos los locutores de la región Ciénaga de Chapala, el cual agradezco este medio para informarles a los locutores que están dados de alta a esta agrupación, pues se pongan en contacto y darles a conocer el Día de la Asamblea, porque vamos a reunirnos y dar a conocer todo lo que se haya sacado como resultado de esta reunión de hoy en la tarde. Licenciado, fuera de cámara comentábamos que probablemente vendrían locutores reconocidos a nivel nacional. ¿Nos puede comentar algo respecto? Sí, sí, hay una invitación abierta para compañeros locutores que tienen presencia a nivel nacional e internacional, como es Lolita Ayala, como es Ernesto Laguardia, tenemos a muchas personalidades que nos pudieran acompañar. De hecho, se le ha girado invitación al teacher que estamos hablando de López Dorigan y personalidades que pertenecen a esta asociación. Y pues es una agenda muy grande de locutores en el país y que ojalá que para estas fiestas del Bicentenario, pues hagan presencia acá en el interior del país, no en esta región, porque los locutores de cualquier región y sin excepción de la nuestra, pues tenemos una buena relación con los locutores que dan la cara a nivel nacional, a nivel internacional. Licenciado, en estos preparativos de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, ¿Los locutores que se reunirán harán alusión a algo de la historia de la región, ya sea con el sentido de que hubo locutores o que hay otro tipo de historia? No, no, es que la comunicación siempre ha estado presente. En los tiempos de la Revolución, en los tiempos de la Independencia, siempre ha estado presente lo que es el periodismo. Y siempre ha habido interlocutores y ha habido locutores. Entonces, no debemos de dejar fuera a los pilares, que son los que nos dieron la enseñanza a los locutores de la actualidad. Y una forma de dar a conocer la historia es precisamente cuando la gente tiene el conocimiento, tiene la preparación necesaria, porque es una responsabilidad muy grande, muy grande, hablar de la historia, hablar de lo que es el Bicentenario, sin tener el conocimiento de causa. Y darles un reconocimiento efectivamente a todos aquellos grandes periodistas que trabajaron en su tiempo y que jugaron un papel muy importante en la asociación. Licenciado, ¿cuál es su cargo en la agrupación aquí? Soy el presidente, el presidente de la Asociación de Locutores Ciénaga de Chapal, Alfredo Teagas. ¿Aproximadamente cuántos miembros activos tiene? 37 miembros. ¿Y cuánto tiempo tiene de fundada? Ya tenemos dos años, en dos años se han hecho varias actividades, en una de ellas se entregaron varias preseas que nos dieron al Estado de Michoacán, allá en la Ciudad de México, en presencia de muchísimos locutores y periodistas del país. Hay algo más que me quiera comentar, licenciado, que probablemente no le pregunté, que usted cree que es de interés para la opinión pública. Pues primero agradecerte e insistir a los compañeros locutores, sobre todo a los nuevos, que están haciendo uso del micrófono, que atiendan la responsabilidad, que no pierdan la pista que es simplemente informar, y que tienen desde luego un micrófono, pero que a la vez es un arma si no la saben utilizar, que se acerquen, que se capaciten, que estemos organizados, y que esto está a las puertas abiertas para todos los que quieran ingresar. Muchas gracias, licenciado.